Muy buenas, seguimos jugando al God of War 2018-2 o God of War 5. En la parte anterior, Atreus no ha vuelto a casa después de enterrar al lobo. Me preocupa seguiré su rastro. ¿Cómo es leer la mente de Kratos? Eso es nuevo. No recuerdo de ese. Dicelo al hacha. ¡Hombre! ¡Si venís! ¡Agua! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Soy bien hecho! Tengo que aprender a girarme rápido. ¿No estás un pelín helado? ¡Tro mucho para una partida de scouting! ¡Tenemos que tener un campo cerca! ¡Hombre! ¡Soy lo que estás pensando, hermano! ¡Que Atreus puede manejarse! ¡Lo lo has enseñado bien! ¡Y así que él me sigue diciendo! Me encanta esta nueva habilidad de lo de imbuir el arma de manera gratuita todo el rato. ¡Torches! Aquí no hay que ir siempre con el escudo levantado. Muerte desde arriba, suena bien. ¿Cómo lo acepta sin más? Esos sacadores están hechos de otra pasta, el tío estaba ahí tanqueándolo tan alegremente mientras resacudíamos con el hacha. Lo coge todo automáticamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pero si tengo... Yo también tengo cosas. Toma. Sí que congela después de todo. El tutorial de lanzar el hacha. Enemigos menores se pueden congelar lanzándoles el hacha. El problema es que pierdes el hacha. Vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que creo que cada vez que voy a ir felizmente a abrir un cofre me va a atacar a alguien por la espalda? Creo que en este juego eso no puede pasar. Eh, ¿cómo que behind you? ¿Dónde está? ¡Gracias por venir! Me ponía por la espalda Pero no veo a nadie Ah, estáis ahí Creo que no le ha gustado Lo de que le he tirado el hacha No deberías haberlo empezado tú ¿Me vais a hacer bajar? ¡No os gustará! Atreus! Atreus, ¿estás aquí? Ah, ya tengo la vida Está bien que no coja automáticamente la vida Si tienes al máximo así Puedes volver luego a por ello Atreus, ¿dónde estás? Pelea contra un oso Vale, eso hay que esquivarlo con más distancia Oh, ya está Oh, él se siente nervioso ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre me pillan ese 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 Atero se ha crecido mucho desde nuestro viaje a Jotunheim Hemos entrenado invierno tras invierno sin veranos entre medias Siempre me pillan ese Siempre me pillan ese Contar con estas dos Siempre me pillan ese Siempre me pillan ese ¿No son gigantesco? Siempre me pillan ese 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 ¿Dónde apuntas? Está ahí Estoy mareándola de arriba Vale, no sabía que habían tantos Estaba pendiente de hacer el perro Voy mejorando A eso no Bueno, vamos sobreviviendo De momento La dificultad no me supera A veces realmente deseo que el templo de Tierra Estaba funcionando para salir de Midgard Dicen que el Fimblewinter Afecta todos los reinos, hermano Ok, pero ¿Cómo se puede ser más peor de aquí? Esa cueva en la entrada de casa Es un pelín peligrosa Obviamente Kratos no puede acariciar al lobo Y hay casas más Todavía está la puerta Están las puertas del viaje rápido Creo que no está muy a prueba de entrenamiento de Kratos Se ha volatilizado Con un suspiro Al menos le han puesto un cojíncito, como si fuese un gato. Le han hecho una camita. Vamos a mimir. Tenía que decirlo. Le pegamos el epílogo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tengo yo. No encontrarías mi buena compañía. No. Estoy seguro que encontraríamos mucho que hablar. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Va fuerte. Me también ha influido empezar con la vida prácticamente al mínimo. ¿Pero cómo se deja de intentar hacer ataques inbloqueables? ¿Qué es esto? ¡No puedo creer que perdieron a ti! ¿Tienes mi pasado? ¿El espíritu de Sparda? Sí. ¿Tienes que sabes lo que estoy capaz de hacer? ¡Déjame! Ahora tenemos que luchar. Mira a ti, tratando de recordar tu viejo. Estaba esperando ver tus brazos. Supongo que no vienen cuando te vayas. ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Esa es una automatica! ¡Esa es una automatica, no vale! ¡Gracias! ¡No! ¡Venga que se vuelve! ¿Crees que te lo has ganado? No, 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 no. ¡Ahhh! ¡Pinta de eterno momento! ¡Joder! ¡Ahhh! 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 ¿Veis? Va en el tercero. Lo que es que va. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! Esta vez no. Creo que si pulsas otro botón tan nula, input. ¿Entonces lo aciertas? Entiendo por qué mi hermanos cajeron a ti. Incluso esta... la mejor versión de ti. Pero yo no soy hermanos. Y tu chico... Allfather tiene planos para él. No. Ahí está. Ahí está el dió de la guerra. Considera que tu sangre es la pena, Ingenia. ¿Te aceleraste? Dice que no te lo hiciste. Kratos, son Sindri y Brock. Eso fue bastante un lucho. Y nosotros... ¡No! ¡Odin está con Atreus! Oh no. Voy a dar un puente de la pasión. ¡Vamos entonces! No es una camisa larga. La entrada del códec, los metas códices, ahí está. No, códices son tutoriales. No, ya lo encontraré. Es una pelea chula. Es una pelea chula. Ricky se rompería. Ha mandado el noveno lago. Ha mandado el noveno lago. Ha mandado el noveno. 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 El noveno. Ha mandado el noveno. En clenamente. Ha mandado el noveno. en nuestro hogar, cuando quieran. Hay solo una manera de sacarlas de nuestras manos. Y creo que sé cómo. Señor. Así sí. Mejoras estadísticas. Eh, ya me dejan. Partimos con una básica, que es la que tenemos. Luego una que nos da mucha más fuerza y otra que nos da mucha más defensa. Vamos a ir a la de la fuerza, porque esta no soy un gran fan de la pinta que tiene. Me daría si tuvieses datos del original que pudieses tener alguna de las armaduras del primer juego. Aunque fuese versión totalmente limitada, pero por mantener el estilo. A ver, el tutorial de habilidades. Me hay que quitarle todo lo que le habíamos puesto. No me imaginaba. Rúnico es el daño elemental. hojas del caos, hojas del caos, hojas del caos, hojas del caos. Como siempre he visto en inglés y más raro. Creo que mi escudo sirve un poco al garete después de esta pelea. Porque tengo esa cosa que tiene una defensa de dos en vez de este. Creo que nos falta el cuadro de habilidad. Tiene pinta que muchas están sin desbloquear. bien. Ni de lejos me esperaba que fuese Odin. Pero ni de lejos. Al igual que su hijo antes que él, Odin ha llamado a nuestra puerta. No pretende vengar a Valtur, sino que habla de paz e inacción. Odin afirma que Atreus ha estado buscando a Tyr y nos ha pedido que cese en su empeño. No me gusta que él sepa más sobre lo que hace mi hijo que yo mismo. Aunque no apruebo lo que ha hecho, Atreus a mis espaldas no permitiré que los dioses de este reino vengan a mi casa y dicten mis actos. Y por eso dijo que no se notó. Si Odin no quiere que busquemos a Tyr, probablemente sea justo eso lo que tenemos que hacer. De mencionar que nos ofreció un trato de paz por nuestra inacción. De no haber recibido un buen consejo, habría estado tentado de aceptarlo. Pero con la amenaza que suponía para Freyja era imposible. Puede que siga siendo un peligro, pero aliarse con su ex marido contra ella es inaceptable. Hubo más carga entonces lo de Freyja que lo de que le piensen órdenes, por así decirlo. Hay muchas diferencias entre Thor y su hermano Valdur. Valdur luchaba con violencia. Su única motivación era infligir dolor. Thor es más calmado. Su sed de sangre se ciña a la propia lucha. No al sufrimiento que inflige. Nunca habría sentido un ataque tan potente como el suyo. El martillo Mjolnir no intensifica su poder. Cada golpe resuena con la muerte y destrucción que fraguaron entre los dos. Decidió poner fin a nuestra pelea antes de tiempo. Nos vino bien a los dos que no llegase a término. Eran un pelín cudros los hijos. Magnimo y los hijos de Thor también nos siguieron durante nuestro viaje. Magnimo era fuerte pero arrogante hasta el final. Moody resultó ser un cobarde. Pero me apiadé de él en el último momento. Parece que el perdón no se estira mucho entre los días de Saesir. Así que imagino que las consecuencias de sangre que hemos derramado a Unestam por llegar. No me arrepiento de la muerte de Baldur. Si le hubiera permitido matar a Freyja jamás habría abandonado su búsqueda. Su destino habría sido el mismo. No espero que Freyja acepte lo que pasó como algo necesario. Lo más probable es que nos persiga hasta que uno de los dos muera. Estoy persiguiéndonos en busca de venganza por la muerte de su hijo, Baldur. No quiero luchar contra ella. Era mi amiga. Pero si no me deja otra salida me defenderé. No le veo un final pacífico en nuestra situación. Está en saber. En vez de recursos, en el códice, pero en vez de las lecciones, saber. Bien. Muy bien. Vamos a acabar aquí esta parte y yo voy a ponerme a buscar dos cosas. Uno, ¿cómo puedo hacer para que los subtítulos no estén en mitad de la pantalla? No sé si esto es algo que se puede configurar o es un error que arreglarán en uno de los próximos parches. Ya lo que sea es un poco inapropio que esté en medio y dos, tengo que trastear en tutorial de habilidades para ver cosas que no sé hacer pero que aparentemente sí que tengo desbloqueadas como es la contra de suerte del perry. Y que por algún lado de aquí estarán. Mejor que ir probándolo a ciegas. A lo mejor lo tengo que desbloquear. Pero no, porque lo hice después, lo hice una vez. Una vez lo hice accidentalmente, así que sé que se puede hacer. La única pega en el primero empezamos con el H y teníamos que podíamos subir bastante el nivel del H y luego conseguíamos las hojas del caos con lo cual cuando teníamos esto subido podíamos empezar a poner otro. Ahora desde el principio tenemos todo. así que hay bastante que dar. Esa es muy buena. Igual que esa. Para cuando no te quieres comprometer tanto en un ataque de sprint. igual que los ataques cargados debería estar la posibilidad de cargar sin más y en palabras. Sí me recuerdo que estaba desbloqueado desde el principio en el juego original. Aquí parece que es distinto. Ya que solo tienes el ataque. Aunque lo mantengas pulsado no hace no parece que varía. combinación hay que ir variando entre ellas. Tengo que repartir experiencia entre todos. ¿Ateros no tiene su propia experiencia? Bien. Tenemos el cuadrado, cuadrado, triángulo de toda la vida. Pero el especial que se conseguía tampoco tenemos este aparentemente con una habilidad. Bien. Pues en la siguiente parte iremos al templo. Hasta entonces.